En primer lugar, agradecer a Pepe y a la Unión General de Trabajadores la hospitalidad. Valoramos también muy positivamente esta reunión. Por nuestra parte decir, en primer lugar, las organizaciones sindicales son condición de posibilidad de la democracia y por eso para nosotros tener una relación de trabajo en la que los equipos se relacionan y trabajan con la Unión General de Trabajadores es algo fundamental. Y tengo que decir además que ha habido muchas coincidencias en lo que se refiere al modelo social que necesita nuestro país, que no es otra cosa que un estado del bienestar amenazado por las políticas de recortes y amenazado por la ineficiencia, no solamente la injusticia, de las políticas aplicadas por este gobierno. En ese sentido hay muchas coincidencias cuando hablamos de pensiones, cuando hablamos de mercado de trabajo, cuando hablamos de políticas de igualdad, cuando hablamos de las políticas públicas que se tienen que implementar de manera necesaria por parte de las instituciones, pero también respecto a la consideración que damos a los convenios colectivos y al trabajo de las organizaciones sindicales en las empresas y a la necesidad de que los trabajadores se puedan organizar en sindicatos y no sean amenazados ni reprimidos por ejercer derechos constitucionales que son la base fundamental de la democracia, que es el derecho de reunión y de manifestación y por supuesto de que los trabajadores y trabajadoras se tienen que poder organizar en sindicatos. Por mi parte nada más, insistir en el agradecimiento por la reunión y la hospitalidad a Pepe Álvarez y a la Unión General de Trabajadores y a partir de ahora nuestros equipos van a seguir trabajando juntos.